¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Broken Age. Bueno, ¿por qué estamos con Shai? Porque la última vez os pregunté si preferíais toda la historia de Bella primero y toda la historia de Shai después. O si preferíais ir alternando. Pregunté y había mucha igualdad, o sea, es que había exactamente el mismo número de votos para una opción que para otra. Así que pues he hecho un desempate con una amiga que es de fin de semana y ha ganado la opción de que vayamos alternando, ¿vale? Entonces, vamos a hacer hoy un capítulo de Shai y el próximo día haremos uno de Bella. Y luego uno de Shai y luego uno de Bella y así, ¿vale? Bueno, por aquí habíamos explorado yo creo todo lo posible, así que nos vamos a ir por aquí. A ver qué cuernos hay por aquí. ¡Oh Dios, este árbol! No me acordaba. Ah, es verdad, tío, que potaba el árbol este asqueroso. A ver, vamos a hablar con el árbol. Vamos a hablar con él. Pues por lo menos dejarías de dar por saco. Pues a cualquiera. Es que yo no he tratado de un árbol en mi vida, pobre Shai. De metal, ¿no? Eh, lo dudo, Shai, pero bueno. Va de un... La necesitaba, vale. Hasta luego, majuelo. Hala, que sí. Bueno, me voy. Que este árbol no me dice nada más. A ver, vamos a ver, porque por aquí... Espera, ahí está la casa de... Aquí eres una casa de un leñador, creo recordar. Espera, sal. Es que Shai, no te ha dicho que vayas por ahí. Es que creo que por aquí también se puede ir. Y no creo que haya nada en casa del leñador, no lo sé. Ah, huele bien. ¡Ay, la serpiente! ¡Que te come! ¡Eh, hombre, te va a comer, tú verás! ¡Asústalo, asústalo! ¡Venga, adiós! ¡Ay, Dios! A ver, no puedo. A lo mejor me tengo que dejar. A ver, a ver... Vamos a dejar... Porque es que habla. Así que voy a dejar si... ¡Dona bracitos! ¡Oh! ¡Venga, suéltame, dona bracitos! Sí, te quiere mucho la serpiente. ¡Míster bracitos! Es que parece que se está cansando. Mira, mira, mira a la serpiente. ¡Venga! ¡Venga! Que se está cansando. Aguanta a Isai. Yo creo, vamos, eh. Igual estoy cagando. ¡Quejas sofocadas! Ese tiene que ser él. Mira, mira, no, no. Ya está cansado. Que está cansado, que está cansado. Déjalo. No quiero tener que resorzar a la violencia sonica, señor Huggy. Pero es hora de dejarlo ahora. ¡Dona bracitos! Que está cansado. Aguanta a Isai. No estoy cagando. Señor Huggy. ¿Que está cansado? Creo que no estará mucho más ahora. Igual la estoy cagando y me están matando, pero... Ah, mira, pasa algo. Se cansó, se cansó. Vale, vamos a ver. ¡Ay! Y lo he cogido. Que alguien podría pisarlo. Ya ves tú lo que me importa, pero bueno. Vamos a ver, hay por aquí algo. En caso de snake, blow horn. You're welcome, Curtis. Sounds like someone's really afraid of hugs. Ya ves. Eh, por aquí hay algo más. Advertencia, serpiente. No, por aquí no puedo ir. Oh, great sign placement, guys. ¿Dónde está la warning about the cliff? Pues voy a la... ¿A la bottom? Pues voy a la... A la casa del leñador, a ver. Madre mía, don abracitos. Venga, vamos a la casa del leñador. Hola. Pues de mi nave espacial. Pues si no me vas a creer, ¿para qué me preguntas? Exacto, exacto. Vale, pues vamos a hablar con él. Sí, ahora está Pocil Galol por en la pared. ¿Cuánto tiempo has estado en metal? I've been into metal for like ever, but my kid just arrived today, so I've been like hard core. ¿Eres metalero? ¿Escuchas metal o qué? ¿Qué estás forjando? A ver. Well, in fact, you are the lucky one to see my very first... Oh, un gatito. Amibos, está haciendo amibos. Qué guay. That's so cool. Hmm. Well... Well, the catalog said it was supposed to be a wizard. Pues no, es un gatito mono. Dang it. ¿Has pedido los moldes malos? It's possible. Compras los moldes por catálogo. ¿Te pedido los moldes por catálogo? Hey, I'm just starting out, ¿ok? It's like, I'm in the cover band phase. I want to do my own material, like, eventually. ¿Tienes más? I could only afford this one. The idea was to celebrate... Da igual, los gatitos seguro que se venden mejor que los... Que los lujos. This stupid cat? I don't know if I'm ever gonna get a new mold. Es mono. Ah, sí, sí, la uso... La, la puso Bella. Not sure. But I've got a hunch that Bella had something to do with it. Is Bella a friend of yours? Well, she's come around here a lot. Had a thing for my stools. Es verdad, se lo mangué, creyente. Ah, es verdad. Pues, tendré que ir a Dualeda. Sí, me mola, me mola. Adiós. A ver. El buzón. Ah, pues hay algo, LOL. ¡Ay, mira! Desaparecida. Vale, tengo que ir... Sí, deberías, hay. Eh... Sí, tengo esto, que es... Bueno. ¡Le echemos de menos! Vale, eh... Tengo que ir a Dualeda. Esto... Espera, a ver. Ah, vale. Es que puedo ir por aquí, ok. Ah, sí. Ah, sí, perfecto. Vale. Ten cuidado, porque no tienes zapata... Zapanubes. A ver este. No. 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 Oh pobrecito, ahí se pira A ver, vamos a ver si podemos subir Sí, claro Te estás cayendo, Shai Es que necesitas apanubes Pues ¿Por qué no bajas tú solo? Anda guapo Vamos, que eres un vago y te sientes orgulloso de serlo Bocadillas de perros, que puto asco, Dios ¿Y por qué no haces nada por ti mismo? Seguramente lo sepa Dio, se le va un ojo mazo, ¿no? Ya A ver qué objetos tengo No vaya a ser que tenga que hacer algo aquí No tengo ni idea Que no, que no quiero ya más esto Me voy Que os den Hasta luego Venga, vamos por aquí Vamos a ver A ver, que aquí hay gente, espérate Vamos a ver Ya, tiene pinta Ya veo Bastante, la verdad ¿Este es el padre de Bela o...? Sí, este es el padre de Bela Seguramente, hombre Me estás llamando bebé Refunfuña, refunfuña Zapanubes Muy bien Yo sí, está abajo Mira qué inteligente y sabio es el padre de Bela Vale, pues por aquí tampoco hay nada Nos vamos a... Pues por aquí mismo, yo qué sé Ay, los pájaros estos molan un montón Ah, mira, estas Hola Pues vale, sí Quiero una magdalena Eje, no Eje, jejeje No, pero apoya vuestra causa No, pero apoya vuestra causa Eso es genial Pero necesitamos fondos para pagar por la pintura Distribución Baking Frosting Venga, cuando tengas algo real De dinero, ¿ok? Vale Jolín Bueno, en realidad la tendría que haber preguntado Sí, revolución mediante magdalenas Perfecto Eh, vale Pues vámonos por aquí Eh, tío Ese viejo no es el abuelo de Bela Hola A ver, vamos a hablar con ellos Es el abuelo de Bela, sí, este A ver, eh ¿Sabéis de dónde puedo conseguir dinero? No, pero por si me lo das Ah, pues gracias, oiga No importa Seguramente ¿Por qué estás pegando a ese niño? Ya veo Me encanta el abuelo de Bela Es tan mono O sea, es brutal Ah, claro Que estos son de una Oh, que rico Es tan majo el abuelo de Bela ¿Es tan majo el abuelo de Bela? Yo creo que es para glasear Venga, que os vaya bien Vale, pues vamos a comprarles No, no, ven aquí Vamos a comprarles una magdalena a las niñas Ahora que tenemos dinero Corre, Sai No, espera Que quiero darles dinero Para una magdalena Claro, y esta es la hermanita Ahora que me Que estoy tontita Esta es la hermana de Bella La hermana pequeña de Bella Seguro que esta por ahi pegándole una paliza a un buen Mog Es verdad Vale, pues Vamos a enseñarle la magdalena al papa de Bella A ver si nos dice algo Que te matas Coño, que pensaba que era por abajo Jolines Mira Mira lo que tengo Ahora tengo una magdalena sin cara Jolines ¿Alguno de vosotros conoce a esas chicas de ahi? ¿Alguno de vosotros conoce a esas chicas de ahi? Esas son nuestras hijas Ellas solo se conocen Pero parece que han sido amigos Hace mucho tiempo Cuidado por esas chicas Se me ha comido el glaseado De la magdalena Eh, si Deberíais estudiar eso Pues vamos a ver Voy a que Me pongan el glaseado otra vez Voy a ponerle El glaseado Mira, ya están luchando ahi Pam Que no, que no Mira lo que me han hecho a la magdalena Oh, que rico Ah, nos vamos Nos tenemos un bastón ahora Ok Ok Pues bien Vale Eh, vamos a ir al otro lado A ver que hay Venga No quiero una magdalena ahora, eh Mola un montón porque Me estoy hundiendo Pero en fin A ver, vete aquí Y por aquí Y por aquí había algo Creo Oye, espera Que pone ahí Bueno, es igual Quiero ver que pone ahí Que quiero ver que pone Jolín Solamente Me estáis tocando las narices Vale Pues vámonos por aquí A ver si hay algo más Ay, y estas son las Las guardianas del templo Este Si, es que suena un poco El guarro No, no, no Aquí De Sai Ay, ahí no se hunde Eh, yo creo que Vamos a dejar por aquí El capítulo de hoy Y el próximo día Pues continuamos Porque Porque no sé Ahora exactamente Lo que hay que hacer Y ya llevamos bastante rato Así que lo vamos a dejar Por aquí Y el próximo día más Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Dadle a like Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Venga Ala Da ¿Ves esto? Date la vuelta Y sal corriendo Leches No Alguien ha caminado En mi suelo Da igual Voy a ver ¿Ves? A la grita de la pared Yo sabía que había algo ahí No Gracias Gujará ¡Veo! Pues Ves Gracias por ver el video.